¡Hey! ¡Hey! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¿Qué fue a la música? No sé qué es este silencio. ¡Pone la boca! Hoy he levantado, dando el santo mortal, bien, buena, un par de huevos, amizarte. Tenemos fiesta, tenemos las luces, tenemos todo. Ya casi viene la música porque mañana cumplo años y entonces ustedes por ahí van a disfrutar del fiestón que me va a preparar Chuché en redes sociales. ¿Cómo estás, Chuché? Qué preocupado, preocupado, de verdad, porque mañana va a ser la cabotla. O sea, después de aquí yo no sé qué va a pasar. Yo solo les voy a decir, es que para los que no saben, Chuché está organizando la fiesta de cumpleaños. Voy a explicar, estamos en esta cámara, ¿sí? En eso estamos, sí. Voy a explicar qué pasó, familia. Número uno, estoy cubriendo a Keila otra vez. Sí. Porque Keila no para en este país, ¿verdad? La cubrí en mi cumpleaños también. Y número dos, como Keila está este fin de semana fuera de Costa Rica, Gillo tiene fin de semana libre. Ay, 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 ay. Oye, nada que ver, nada. Nada que ver. Vean la tóxica, vean la tóxica. Vean, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está ahí en una cortina? Porque hoy vamos a hablar. ¿Pero por qué me corta el tema usted? De las cortinas. ¿Cómo se llama esto? El marquiset. El marquiset de esa época, de esta época, de todas las épocas. ¿Estás como Gillo tiene libre el fin de semana, chiquillos? ¿Verdad? Me dice, Choche, yo no puedo quedarme en mi fin de semana solo. Entonces yo le dije, hermano, hagamos algo y solo les voy a pedir algo. Oren, porque el domingo podemos terminar en el hospital o en la policía. O en las dos. No, 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 lo vamos a pasar muy bien. Por eso. Bienvenidos a este programa especial. Tenemos el personaje del día de hoy. Y Ash ya anda en la playa con mi hija, entonces, ¿me imaginaste? Yo creo que el que buscó darse libre fue Choche. Ay, vente. No fui yo. No, no, vente. Vamos a ver la fotografía del día de hoy, gente. Estamos aquí hoy en lo que pone la gallina. Vamos a ver. Esta es la fotografía. Es una actriz directora muy famosa de Hollywood, por cierto. Ay, ¿en serio? Le llegan, le llegan ustedes por ahí. Es un personaje, vean, es muy famosa, muy famosa. Todavía no le llego. Es muy, muy linda, muy linda. Ya está grande, ya está grande. ¿Está bien y ti? No. No. No, ya ahorita le voy a dar, en la siguiente pista le voy a dar cuáles películas, por ejemplo, por ahí ha estado y toda la cosa. Pero bueno. Ya sé quién es. ¿Ya sabe quién es? Ya sé quién es. No lo digan, no lo digan. Tiene una característica muy peculiar en su cara. Y ha sido muy conocida por eso. ¿Por qué? Por una característica física de su cara, específicamente muy peculiar. Ok, entonces, por ahí, para que ustedes lo tomen en cuenta, si ustedes saben y están, pero ahí, como decimos nosotros, bateadillos, más adelante le vamos a decir en el programa. Yo no sabía que era directora, José Miguel. Directora también en Hollywood. Muy bien. Ahora queremos este programa, como debe ser. Vamos, como tiene que ser. Vamos, entonces, con esa sección que tanto les gusta a ustedes, los jueves a cargo de Duriges. No, orgullosos del pura vida, no. Se llama Tradiciones. Está vuelto loco, ¿eh? Vamos a pedirme permiso mejor. Vamos, vamos, vamos. ¡Gillo! ¡Sí! ¡Gillo! ¿Qué pasó, papito? Doña Duriges, usted deja salir a Gillo. No, señor, y menos con usted. Hágase para allá. Pero, mami, yo quiero ver. Doña Duriges. ¿Qué pasó? Es que dice Keila que vamos a ahogar botellita y que viniera por Gillo. ¡No! ¿Qué? ¡Ah, qué mensaje! No, papito, váyase para allá. Hágame el favor, choche. Señora. Váyase para adentro. Escuché la Cruz Roja, mamá. Váyase para adentro. Hágame el favor y se va de aquí. No me esté buscando a Gillo porque la gente como a usted no es buena para él. ¡Oiga, vio! Usted lo que hace es corromper a este guila. ¡Gillo! Usted lo que hace es corromper a este guila. Hágame el favor y se va para allá. O sea, razones que voy a leer en las redes sociales. Por las que su mamá no los dejaba salir. Y como decía Choche, si usted entraba a tomar agua, ya no salía. Ya no salía. Porque había veces, ¿verdad? Había en veces, como decía mi abuelita, que tal vez su mamá no se había percatado que usted andaba en la calle. Que usted andaba comiendo calle, como decía mi mamá. ¿Verdad? Entonces la mamá no se percataba. Cuando veía que usted entraba empapado en sudor con cuellos de tierra y las uñas también. Y la mamá le decía, ¿a usted dónde viene? Y yo, no, espere, se va a tomar agua. A tomar agua, nada. Se me da el favor y se cambia y se queda adentro. ¡Ay, eso sí era un peligro! Y no lo dejaban volver a salir. Y todo el mundo afuera, ¡Choche va a venir! ¿Y usted qué era lo que podía hacer? Si acaso ver por las cortinas, a través de las cortinas. ¿Qué es el tema? Aunque ustedes no lo crean, el que trae Dubíjes el día de hoy. Detrás de mi ventana. Que angelical se ve, ¿verdad? No, es que Choche, oiga, yo creo que ni desde el kinder lo dejan andar con Choche y ningún Huila. ¡Ey, una muñeca, repollo, satánica! ¡Cómo amanecieron! Bienvenida a su sección. Bueno, muchas gracias, Gigi. Un saludo para todos los que están en casita tomándose el cafecito, especialmente a papi, ¿verdad? Que le manda saludos. Eso, don Charlie, que siempre nos ve. Huila, pero hoy yo quiero hablarles. ¿A ustedes se acuerdan que en todas las casas había cortinas? En la puerta, en la división del comedor y la cocina, entre la cocina y el patio. Porque antes le costaba mucho a las mamás comprar una puertica, ¿verdad? O una pared completa, digamos. Entonces, lo que vivían era una bendita cortina, pero antes no era tan fina como esta, ¿verdad? Era puro marquise. Era cortina de baño también, antes no era puerta, era cortina de baño. Cortina de baño y era de marquise, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de ese marquise? Usted lo puede traer un minuto, ahorita vamos a ir donde la persona. Ahorita vamos donde el compañero mío. Se lo puede robar nada más un toquecito. ¿Al compañero? No, el marquise. Es este, ¿verdad? A ver, voy a hacer esa pregunta también en redes sociales. Aquí hay gente que nos ve de todas las edades. Entonces, ¿realmente usaron esto del famoso marquise? El de mami, ¿verdad? Me recuerdo que era como que tenía huecos. Ajá. Me acuerdo que mami lo ponía en la puerta y le hacía esto y esa cosa pasión telón, ¿verdad? Una belleza. Ajá, se veía así. El que tenía de colores era más fina, ¿verdad? ¿Usaron entonces ustedes como ese, Eduviges, en esas casas marquise para dividir las diferentes zonas de la casa? Entre la puerta de los cuartos, la división entre el comedor y la sala, entre el comedor y la cocina, entre la cocina y el patio. Todo era telas en la casa y si no ponían, ¿cómo se llama para los zancús? Mosquitero. El toldo. El toldo, mosquitero también. O sea, se sentía una antigua roma. Y tuvo todo eso porque le costaba mucho comprar una puerta, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, había que tocar, no la puerta, sino hacer así. Pero mi pregunta es, ¿qué es? ¿Que el marquise se dejó de usar o qué? No, el marquise sí se usa, lo que pasa es que ahora ha cambiado mucho la tecnología, ¿verdad? Como la casa suya. Esas buenas, esas buenas. Yo la conozco, ¿verdad? Lo que tiene cortinas. Sí. Está visto ahí en redes sociales. ¿Qué pasa, chacha? Yo lo veo en Instagram. No, estoy, eh, estoy practicando las vocales. Ah, qué, qué, qué. ¿Y sabe qué era lo bonito de estas cortinas ahorita que Duviges dice eso? Que el marquise más fino era el que se veía en la sala. Pero cuando ya se lullía, decía mi abuela, pasaba a la cocina. Es cierto. Y cuando se lullía, pasaba al patio. Al patio. Y cuando se lullía, se cortaba y pasaba a las ventanas. No, y no eso, sino que se pasaba como encima de la cocina a la ventana. Exacto. Que era un pedazo, lo cortaban y de una vez quedaba ahí. Pues lavaba platos y ya se quedaba ahí. Es cierto eso que dice Choche y Eduviges para que ustedes nos cuenten también en redes sociales. Y se usaba siempre las cortinas, ¿verdad? Siempre. Estas cortinas son muy bonitas ahora. Bueno, esto antes no se usaba. Antes recuerdo que tenían como uno, a papi le regalaron uno, los jefes de él. Esto es muy fino. Esto es muy fino. Era que era con unos ganchos. ¿Ustedes se acuerdan? Que lo jalaba. El que tenía eso era porque estaba muy bien acomodado. Y mi tía ni siquiera tenía cortinas. Tenían como del bar. Que eran unas tiras. El bambú. Como con avalorios de bambú. Que se abrían y clen, 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 clen. Sí, sí. Ah, sí. Usted no sabía si está entrando a la cocina a una cantina, ¿me entiendes? Pero eso también tenían en las casas. Hay que hablar de las cantinas aquí en la sección de eso. Mentira, mentira, mentira. ¿Es mentira eso? ¿Es mentira, chiquito? ¿Es mentira? ¿Es mentira, chiquito? 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 Están en las redes sociales comentando si realmente, como dice Duviges, tenían esto para marcar. Están estas, ¿verdad? Sí, muy bien. Esta la trajo la negra, que estaba cumpleaños ayer, por supuesto. Pero es más, usted vino con un invitado el día de hoy, ¿verdad? Compañero mío de la escuela. Compañero suyo de la escuela, se ve más joven, ¿verdad? Y era como me gustaba a mí ese güilo cuando estábamos en la escuela. ¿En serio? Me gustaba molestarlo, yo y yo me gustaba molestar. ¿Y él que sabe mucho de cortinas? Él es muy fino, él es muy fino, él se puso una cortinería. Vamos a ver entonces, vamos a llevarnos esto para allá. Vamos a ver. Bueno, yo le di los veinte. ¿Ah? No, de una vez le di los veinte. Así me gusta. Y por acá tenemos a... Pedro Solano, Gillo. Pedro, ¿cómo está? Pedro, muchas gracias por venir a la sección de Duviges. Dicen que usted es todo un experto en este tema. Cortinólogo. A mi mamá le encanta todo lo que tiene que ver con este asunto de cortinas. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar acá con ustedes. Gracias, Pedro. Y sí, en efecto, Gillo, hoy día, pues, esto es parte de los productos que están en el mercado. Este es un marquiset, como bien lo decían ustedes, pero es un marquiset un poquito más fino. ¿Cuál será la diferencia con el de antes, este, Pedro? Principalmente en la durabilidad. Ajá. El de antes, bueno, si ustedes, pues, obviamente, han tenido la oportunidad de tener un marquiset como el Tergal, que es como se le llama. El Tergal es un material que es un poquito más blandito. Con el pasar de los años, él tiende a, debido a los rayos ultravioleta, a, pues, degradarse y, por ende, reventarse, como diríamos coloquialmente. Entonces, como dice Duviges, las tecnologías han cambiado y entonces ya tenemos otro tipo de producto. Es correcto, uno más duradero y, aparte de que también nos ayuda de cierta manera a que, por ejemplo, como bien lo decía Duviges, hay ocasiones donde las personas no necesitan cortina gruesa. Solo lo único que necesitan es una para decirle a los hijos que no van a salir. Ajá. Entonces, un tipo de cortina como esta le va a dar privacidad, pero también le va a dar buen gusto en áreas comunes, llámese en salas, comedores y demás. Lo único que quiero es tener privacidad, pero no quiero matar, como diríamos, la claridad. Sigue siendo muy buscado, entonces, el marquiset. Hoy día es uno de los materiales que, como bien lo mencionaban ellos en sus épocas pasadas, era sinónimo de división de áreas. Ajá. En algunas, incluso, hay algo muy chistoso, las cortinas, en años pasados o en épocas pasadas, era sinónimo de cotejo. Por ejemplo, las mujeres, cuando andaban en busca de un varón, las cortinas las dejaban abiertas. Cuando estaban conociendo a un varón... Y yo ni cortinas, dejó este fin de semana. Y ahora, ¿cómo estás a casa? Imagínate que las personas lo que hacían a media ventana, las mujeres, cuando estaban conociendo a un varón, dejaban las cortinas a media ventana. Y cuando ya estaban en aquello, las cortinas estaban cerradas y no toques la puerta ahí porque vas a interrumpir. No toques la pregunta, pregunta, porque no solo las mujeres, ¿verdad? Aquí, no, no solo las mujeres. Me imagino que el hombre llegaba y empezaba a abrir la cortinita solo, ¿verdad? Sin que uno las abriera. Tengo la duda ahí un segundo, pero creo que sí. Ah, bueno, sí, porque no solo las mujeres abriamos las cortinas, ¿verdad? Más de uno, si veía la ventana abierta, jalaba con el brazo un poquito porque era sinónimo de que podía tocar esa puerta. Oye, sinónimo de llamar a la policía. Yo recuerdo, Chichito, que mami, se cerraba la cortina, al cuarto de ellos nadie podía entrar. ¿En serio? Es en serio. O sea, con solo la cortina. Cerraba, era el respeto. No, hombre. Nadie podía entrar. Pedro, ¿y qué más tienen ustedes? Primero que todo, ¿cómo se llama la empresa que usted representa, Pedro? Muchas gracias. Y yo, bueno, la empresa que yo represento se llama la Casa de las Cortinas. Nosotros estamos ubicados en Santo Domingo de Heredia. Son especialistas. Tenemos 22 años de estar en el mercado nacional. Nosotros ofrecemos todo lo que es el tipo de cortina de tela tradicional, no tradicional y moderna. Ajá. Pues en este caso también tenemos lo que son estilos de persianas, rollers, blackouts, todo lo que hoy día, el pueblo costarricense requiera. Nosotros lo tenemos al servicio de cada uno. ¿Y esto que tenemos por acá es la...? Esto es la famosa cortina llamada Jacquard. Esta es la cortina que nosotros utilizamos para darnos privacidad en las áreas. Por lo general, digamos, cuando tenemos un marquise puesto en una ventana, usted ha visto que en la mañana uno llega, abre la cortina, pero siempre hay un material que está ahí. Ajá. Eso es el velo. Ajá. Cuando abrimos la cortina, lo que abrimos es esta. Lo que se va a los lados. Es correcto. Lo que se va a los dos extremos. La cortina gruesa, que le llamamos coloquialmente. Esto se llama Jacquard. Son materiales que hoy día, a raíz de COVID y muchas cosas, son cortinas antiácaros. Por eso algunos de los materiales vienen con brillito en particular. Ajá, como esta, que es brillante. Correcto. Este tipo de brillito lo que representa es que son cortinas que no vas a tener que estar lavando constantemente, sino que se lavan después de cinco años incluso. Ah, ¿en serio? Porque ellos... Oye, yo lavan las cortinas todos los días. Y eso es lo que le quita vida útil a los materiales en ocasiones. Oiga, ¿a usted le cree eso? Que lavan las cortinas todos los días, según ellos. Bueno, lo importante aquí entonces, Pedro, primero es agradecerte y también que nos des los contactos. Pero primero, hay unas fotografías para que nos digas un poquito de lo que estamos viendo ahí, porque eso le encanta a la gente que está en la casa, ¿verdad? Hoy día, ese es un estilo romano, se llama Luis XV. Oiga, eso se ve muy elegante, ¿verdad? Eso es, hoy día, sinónimo de elegancia, como diríamos, pipi. Muy pipi. Eso parece como la casa mía, ¿verdad? Con color de la agua. Son estilos que son recomendados para áreas comunes. Por ponerte un ejemplo, si usted tiene una sala grande que quiera exhibir, los diseños Luis XV son de los estilos que más se recomiendan para que, pues, obviamente, la presencia de usted, cuando llegue a compartir con sus amigos, familia o cualquier persona, pues, obviamente, se sienta acogedor esa área en particular. Son muy elegantes, Gillo. Buenísimo, Pedro. Entonces, los contactos para que la gente por ahí pueda ubicarlos a ustedes y hacer cotizaciones y decir, bueno, yo los vi en qué buena tarde y quiero averiguar un poquito. De hecho, que muchas gracias, ahí tenemos una promoción muy bonita hoy día que por la compra de dos juegos de cortina le regalamos la tercera. Oiga, para que aprovechen entonces. Entonces, imagínense que si nos pueden contactar, nos pueden contactar por redes sociales, salimos a nombre de la Casa de las Cortinas y nuestros teléfonos son 2237-4147. Buenísimo, Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a esta bella dama por la invitación, gracias por tenernos acá. ¿Ves? Esperamos servirles de la mejor forma posible, ojalá a nuestro pueblo costarricense. Gracias, muchísimas gracias, Pedro. ¿Y lo que él me dijo? No, me parece muy bien, hay que halagar a las mujeres, me parece muy bonito. Pero usted no se pone celosito. Jamás de la vida, le dijeron algo muy bonito. Eduíges, agradecerle a usted esta sección tan bonita, me encantó ver esto de las cortinas. Con gusto, Gillito, y un saludo para todos los que nos están viendo. Eso, muy bien. Y quieren ganarse una platita extra, ¿qué les parece? Ay, sí, sí, Gillito, yo cupo ahorita. Una platita, no, un montón de plata, vea esto, porque usted puede ganar gracias a la Junta de Protección Social, porque tiene un sorteo de lotería nacional. La fracción vale tan solo 1.200 colones y el entero tan solo 6.000 colones. Entonces, tiene un premio mayor de 240 millones en 12 misiones. Si usted quiere ganar, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces? Sí, comprar un pedacito de lotería. Exactamente, para que busque por ahí a su vendedor favorito y autorizado, es un mensaje de la Junta de Protección Social. Para hacer el bien. Oiga, Gillito, yo a usted con esos 240 millones me lo llevo a dar una vuelta por todo el mundo. Usted no ocupa tanto, pero a dar una vuelta conmigo. Vamos, conchoche, vamos, usted no ocupa tanta plata para ir a una vuelta conmigo. Ay, qué problema, voy, bárbaro, Gillito. ¿Será que invitamos a Doviges el viernes? Uy, Dios mío. Pero bueno, como este programa se ha caracterizado por ser un espacio para personas supremamente talentosas, esforzadas y, lo más importante, emprendedores nacionales, hoy tenemos un emprendimiento espectacular y bellísimo. Y para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestra buena amiga, Ariana De Santi, de Libretas de Abril. Muchísimas gracias. ¿Me lo aprendí bien? Sí. Vio, Ari, qué bien. Bienvenida, qué buena tarde y qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Cuéntanos de este emprendimiento porque está espectacular y hay libretas de todas las formas, tamaños, colores y temáticas. Para todo hay. Pues Libretas de Abril básicamente empezó como un negocio de libretas artesanales. Con el tiempo fuimos ampliando un poquito más hacia lo personalizado, entonces ya llegamos a ver libretas con la imagen que cualquiera pueda elegir. Esto estoy viendo, aparte de una libreta, por ejemplo, esto es un almanaque. Exactamente. Está espectacular. Totalmente personalizado. Totalmente personalizado. Por ejemplo, quiero que vean esta. Vean esta, Gillo. De Howard. Vean esta qué éxito. Esta es de Howard para todos los amantes, ¿verdad? De Harry Potter. Aquí viene como si fuera una carta de Harry Potter. ¡Oh, my God! Vean qué bonita. Está total y completamente personalizada y tiene esta, o como si fuese también un sello de una carta. ¡Qué chiva! Hay diferentes diseños y son prácticamente hechas por nuestra emprendedora a la mano y personalizada. Vean esta. Vean este qué bonito modelo. Este es donde salimos gallina y yo. Y un desconocido. Esas son gracias a otro emprendimiento que es amiga mía. Entonces, ella hace la ilustración y nosotros... Esto es una foto de una familia, ¿cierto? Exactamente. De hecho, es mi familia. ¡Ya somos familia! ¡Prima! Entonces, es Choche y los tíos de ella, ¿verdad? Claro que sí. ¡Vio, tía! ¡Ya estamos en familia! ¡Ay, me encanta! Yo hasta le pongo bigote a mi tata y le digo que vea la foto que conseguimos de los dos. Pero bueno, aparte de todo esto, más o menos cuánto es la duración si yo te encargo, qué sé yo, para el cumpleaños de Gillo, que es mañana, una libreta exclusiva para Gillo. O sea, tendría que no dormir, pero... ¿Cuánto es el tiempo, digamos? Realmente el proceso usualmente son cuatro días hábiles. Ok, ¿cuatro días hábiles? Aparte de eso, ya si es una agenda, si es algo más personalizado, como algo elaborado desde cero... ¿Me puedes pasar eso ahorita que decís personalizada de cuero, por ejemplo? La que es de cuero. Un trabajo como este, por ejemplo. Vean qué belleza. Que es un emprendimiento de cuero. Ahora sí, ¿cuánto tardas, por ejemplo, que yo te diga? Me encanta una como esta para mi esposa, por ejemplo. Es el detalle, es que nosotros compramos el cuero. El cuero. El cuero, ajá. Y lo que personalizamos son las hojas. Espectacular. En este caso. Vean qué belleza, chiquillos. En este caso es una agenda telefónica. ¡Uy, qué éxito! ¡Qué éxito! Entonces tiene todos los datos personales, todas las letritas, las hojas se pueden incluso oír. Por ejemplo, si conocemos muchísima gente con el nombre A, entonces podemos irle metiendo más hojas. Se agregan ahí, no hay ningún problema. Exactamente. Espectacular. Entonces esta es una libreta telefónica de antaño. Esto está muy romántico. Eso, pues gracias a mi mamá. Este, por ejemplo, esta es la portada de un anime que se llama El Castillo Ambulante. No sé si lo has visto. El Castillo Ambulante. El Castillo Ambulante. Un anime muy conocido entre nosotros, la cultura geek, ¿verdad? Y toda la comunidad geek. Y también tenemos por acá otro. ¿Cómo era que se llamaba este? Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Pero bueno, para que ustedes vean, ¿cómo te encuentran entonces en redes sociales para que cada persona haga sus peticiones personalizadas, empresas, compañías, amigos, novios? En fin, cualquier temática lo hacemos posible en Libretas de Abril. Exactamente. Y exactamente ese es el nombre que tenemos en redes sociales, Libretas de Abril, tanto en Facebook como en Instagram. Gracias, Tiguillo. Este es mi primer libro de lettering, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos las diferentes letras, cómo se haría la O, cómo se haría la M, un cuaderno prácticamente de caligrafía, abecedario y muchísimas cosas más. ¿Algo que se me esté escapando? Yo creo que es todo. ¿Estamos en todo? Sí. Muchísimas gracias, Ari. Quiero decirte algo, qué emprendimiento más bonito y aparte, qué buena tarde. Estamos muy orgullosos de los emprendedores, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Verdad? Un aplauso para Ari. Qué emprendimiento más bonito. Y hablando de una persona talentosísima, vamos con la Tuti que está con Gillo en nuestra sección de maquillaje. Maquillaje. Que va a ser más adelante, Choche, porque más adelante viene Marianita con un maquillaje de noche. A lo mejor usted va a salir ahí de noche a celebrar el cumpleaños de alguien. Mañana, mañana. O algo especial. Vamos a la pausa rapidísimo porque viene esto, viene Juegos, ¿qué pasará? Y un montón de cosas acá en el mejor programa de las tardes. ¡Qué buena tarde! ¡Qué corazón que no veo! Dice, Choche, que mañana vamos a estar todo el mundo bailando, disfrutando y pasándola bien. Y es que, bueno, ustedes vieron que ya incluso van a haber unas medidas que nos van a favorecer a todos los comercios, a mucha gente por ahí. Pero, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner de nuestra parte. Usted ya se puso la primera vacuna, la segunda, un tercer refuerzo. Hágalo realmente, hágalo, porque ahora lo necesitamos para seguir luchando contra el COVID-19. Es un mensaje de la Caja Costalvicense del Seguro Social. Pero, de verdad, también es un mensaje de nosotros ahora que vamos a tener, pues, ventajas, como les decía, para los comercios, para un montón de cosas. Tenemos que poner de nuestra parte y, si hay un tercer refuerzo incluso, también buscarlo. Así que hay muchas entidades en muchos lugares donde ustedes pueden tomar ese refuerzo. Ya lo saben, es un mensaje de la Caja Costalvicense del Seguro Social. Vamos a nuestra sección de maquillaje. Ya está listo, Choche, Duvige, Marianita. Y yo ya casi vengo por acá porque estoy alistando todo para el juego. ¡Ay, qué emoción! Porque lo que vamos a ver el día de hoy me queda de peluches para mañana la celebración del... Parece que yo... Oiga, qué guapísimo, Tuti. Me pasé en la entrada el cumpleaños de Guillo que tendremos el día de mañana. Tuti, bienvenida. Qué gusto tenerte con nosotros. Ahora no hacíamos nada. Ya la modelo que le conseguí. Oiga, qué guapa esta modelo. Y hoy está Cho con nosotros en la sección. Bueno, sí, Marianita. ¿Qué nos va a enseñar? Qué Rafita más malo. Déjelo, déjamelo. Déjamelo ahora cuando yo salga de aquí. Vean, hoy les traigo un tema demasiado importante y es maquillaje de noche. Ok. No es lo mismo maquillarnos para el día a día que maquillarnos en la noche, que ya no hay luz natural y que ocupamos producirnos un poquito más. Yo sé cuál, Marianita. ¿Cuál? El de la llorona. El de la llorona solamente en la noche. Ah, no, no, pues. No, sí. Pues sí. No, no, no es cierto. ¿Y cómo es ese maquillaje? O sea, hace una crema de bicarbonato, hago un poquito de agua, se lo embala a todas, pues agarra betún, se lo hace en los ojos y así. Y quedó lista para la noche. O un mapache, puede ser la llorona o un mapache. No más negro, en palabras de maquillaje. Eso es fondo de ojo. Fondo de ojo, que lo llaman. Renita, cuénteme, porque usted sí sabe. Vean, el primer tip es obviamente, chiquillos, no tenemos luz natural. Entonces, nuestro maquillaje de noche va a tener que ser un poquito más pesado. Entonces, más bien hay que exagerar un poquito más el contorno, hay que utilizar bases con muchísima más cobertura. Y los ojos, empecemos con los ojos, vean. En los maquillajes de noche podemos empezar a usar tonos más fuertes. Ok. Podemos utilizar brillo como este glitter. Ejemplo, lo utilicé. Glitter es escarcha, Edu, esas escarchitas que usted ve en el ojo. Ejemplo, yo utilicé este morado, chiquillas, vean, se los voy a señalar primero. Este moradito. Es linda. Esta es la base. Este es un morado o un ahumado en morado y ya luego me puse este glitter. Entonces, vean qué fácil. Qué fita. Cuando hacemos un maquillaje de noche podemos utilizar tonos más fuertes. No estoy diciendo que no puedan hacerse un maquillaje en tonos nude, pero podemos utilizar ya como vinos, como un ahumado en negro. El negro se puede. Aparte de eso, podemos utilizar el glitter en todo el ojo, que es esta escarchita que yo ya me puse, que estaba adelantando ahorita. Entonces, obviamente, en la noche, como hay, obviamente, oscuridad, no hay luz, adivinen. Si yo me maquillo muy natural y me tomo una foto, no me veo maquillada, ahí es cuando decimos, ay, pero si yo me maquillé, pero no me veo maquillada, ocupamos hacerlo más fuerte. Marianita, ¿me vas a hacer una consulta? Todas las que quieran. Es que diera que yo he visto a esas muchachas que se toman la foto en la noche, vean, maquilladas, y se ven blancas, y aquí abajo otro color. Sí, eso es porque no utilizan el tono correcto ni de la base ni para la corrección de ojera. ¿Y cómo hago yo para saber si quiere decir mi color? Vean, yo les he enseñado que la base siempre se prueba acá en el cuellito y acá en la frente. Si se difumina con nuestro color, ese es nuestro tono para que no parezcamos como máscara. Base. Vamos a utilizar bases de alta cobertura en la noche, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Podemos utilizar bases de alta cobertura y contorno. Pónganme la atención ahí todas las chicas. El contorno lo vamos a hacer en crema, ¿ok? Es muy importante. Lo vamos a hacer en crema. Antes de sellar la base, voy a poner contorno en crema. Me voy a quitar acá un momentito el micrófono. ¿Ven? Ahí ya lo tengo en crema. ¿Qué voy a hacer? Voy a difuminar. Me voy a quitar el micrófono. ¿Yo? Con mucho gusto, claro que sí. Ustedes repiten. Difumino. 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 Estoy difuminando el contorno en crema. Estoy difuminando el contorno en crema. Oiga, qué buen asistente me mandaron hoy, ¿ah? Vean, difumino este contorno. No crean que va a quedar, pues, la mancha. Vean que aquí ya se difuminó. Ahora sí. ¿Por qué voy a hacer contorno en crema? Porque ocupo que el contorno se vea más pronunciado. Tengo una pregunta ahorita que estamos hablando. Todas las que quieran. De maquillaje. Yo he visto muchos estilos de noche, ¿verdad? De maquillaje que llevan pestañas, inclusive, como de fantasía. Que veo más pestañas, qué sé yo, que son verdes o que tienen un corazón o que la parte de los costados es más larga. Todo eso aplica para este tipo de maquillaje. Sí, eso ya estamos hablando como de maquillaje es más de fantasía, entonces depende mucho la actividad. Si nos invitan a una boda, pues, muy formal, no vamos a ir con tanta fantasía, ¿verdad? Yo he visto tal vez como en un lanzamiento de una marca o algo así un poco grande. Exacto. Si nos invitan a un lanzamiento de una marca y nos piden que el maquillaje sea muy fantasía, ahí podemos jugar con colores, con texturas y con forma. Digamos así, con este traje que se me ve bien bonita. ¿Qué pestañas me diría a mí? Unas pestañas naturales. Porque usted es una mujer muy natural. Entonces, tanta cosa, pues, no. No se me ponga tanta cosa porque usted es muy linda. Tuti, me estás diciendo por acá que cómo puede hacer la gente para pedir tus asesorías, consejos, productos, ¿verdad? Para ir terminando, que nos queda aproximadamente un minutito para que aprovechemos. Porque hay muchísimas preguntas ahorita en nuestras redes sociales y gente que dice, tengo una graduación, porque ahorita se volvieron a activar todas las grabaciones, bodas, conciertos, vienen un montón de cosas. Entonces, para que la gente te contacte. Claro, nada más antes de terminar, cuando ya sellamos lo de crema, chicos, voy a sellar con polvo todo mi rostro y después con contorno en polvo voy a sellar el contorno en crema que me hice, ¿ok? Ya después ponen el labial y están hermosas. Simplemente el maquillaje de noche se tiene que ver, eso sí, más trabajadito, más exageradito. Nos pueden encontrar como Caramagui Costa Rica Shop o como Caramagui CR. Tenemos cosas hermosas. Yo vea para que le compre a la Tuti. Vean estas paletas de San Valentín. Vean las paletas de punto de contornos, iluminadores, los labiales nude que están increíbles. Así que corran a seguirnos. Igual siempre damos premios, regalemos premios. Hoy demos una paleta de sombras y una paleta de contornos para que las chicas practiquen el maquillaje. La de sombras se la acaba de pegar Ashley García Vargas. Muchísimas gracias a las que participen. Sí, sí, sí. El tramposo. Oiga, Parianite, ¿cómo se gana o no esta carajada? Vean, tienen que ir a la fotografía de qué buena tarde y nada más comentarnos qué aprendieron de la clase de maquillaje de noche. Ya voy yo. Y ya con eso quedan participando para las dos paletas. Muchísimas gracias, Tuti. Vamos en este momento con Gillo. Hermano, ya tenemos la base para el maquillaje que vamos a utilizar mañana para su fiesta, ¿verdad? Y Gillo tiene una información muy importante para todos nosotros acá en Qué Buena Trabajo. Y ya yo tengo la comida, choché. Sí, éxito. Ya yo tengo la comida para mañana porque ustedes lo van a ver donde va a salir por ahí porque es el combo max buenísimo que está por ahí. Gracias a nuestros buenos amigos de Stockway que incluye, atención, incluye el sub de 15 centímetros, la bebida papas en gajo, que eso es la asadora mi papá. Dos galletas por tan solo 4,250 colones. ¿Qué está esperando? Bueno, para que usted diga, uy, con eso voy a comer bastante, voy a quedar muy lleno y vas a ver, pero muy, muy rico desde la vuelta por Stockway. Vea, aquí está, vea, ahí está, vea. El sub, el refresco, las dos galletas y las papas en gajo para que se den la vuelta entonces por Stockway. Ok, nosotros vamos a ir a la pausa, pero primero porque ya nos vamos a alistar para el juego, qué pasará, donde usted es el cuarto participante. Los videos de hoy están, pero vea, buenísimos. Tenemos la foto, la segunda fotografía del personaje, ahí sí no hay que irte, vea la choché. Ah, sí. Ella, por cierto, voy a darles esta pista, interpretó un personaje de videojuego muy famoso llamado Lara Croft en Tomb Raider. Ajá, muy bien. Y fue la esposa por mucho tiempo de un actor también muy famoso. Dicen que se enamoraron en el plató de esa película, en la grabación. En la grabación de El Señor y la Señora Smith, donde se enamoraron ellos. Así que busque esa película y vas a ver quién fue. Ya venimos con más. Me suena a esa historia conocida. Ya venimos con más de, qué buena, ¿cómo se llama este programa? De qué buena tarde. ¡Jujú! 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 Pa, 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 qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. ¡Mañana, mañana! Bienvenidos al juego favorito de los jueves. Un aplauso a los panelistas que tengo el día de hoy. ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy usted juega con nosotros en ¿Qué pasará? Tenemos por acá a Marianita. ¡Súbale, DJ, súbale! Tenemos que enseñarle, venga, le enseñamos la fotografía. Oiga, oiga, oiga. Así. Y tiene que haberla vuelta. ¡Hágale, Dubíquez, también! ¡Hágale! ¡Lo tenemos! ¡Están listos! ¡Edubíquez se mueve así! ¡Huelto! ¡Están listos para jugar entonces Marianita, Choche y Edubíquez! ¿Cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente? ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Cómo se sienten ustedes ahí en la casa para jugar el juego favorito de los jueves? Bueno, si se sienten tan bien entonces, le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Yo no sé si estos videos que tengo hoy es un antecedente mañana, ¿verdad? ¿Una profecía? ¿Una profecía? Una profecía. ¿Le voy a decir por qué? Vamos a ver el primer video. No sé si es una profecía. Espero que no. Espero que no. Espero que no. Pero me parece que en este video, ahí va, ahí va Gallina, ahí va Bismarck, va Choche. Véalo, ahí quedó. Ahí veo. Ahí quedó. ¡Ay, no! Lo vieron muy poquito, lo vieron muy poquito. Pogámoselo otra vez, producción. Pogámoselo otra vez. Ahí está. No les voy a dar una pista. El primero lleva a Nayelera, porque la pregunta tiene que ver con eso, ¿eh? Allá donde lleva a Nayelera. Ese no es Roberto. Es el Roberto. Ese es de Nayelera. Atención, equipo. Atención. Aquí va a pasar algo, ¿ok? Opción A. Se caen los tres menos las bebidas. ¿En serio? ¿Para qué opciones, verdad? En serio, dice eso. Que sea sangre, que sea sangre. Opción B. Se cae uno y las bebidas. Opción C. Se caen solo las bebidas. Vamos a ver. Esperate, Choche, que no. Esperate. Esperate que todavía no. Las chicas están pensando. Vean qué opciones, gente. Opción A. Se caen los tres menos las bebidas. Opción B. Se cae uno y las bebidas, el que las lleva. Estos seríamos nosotros. Se caen solo las bebidas. Que se maten todos, pero salve la hielera. Vamos a ver, paletas al aire. Paletas, paletas. Me enseñan las paletas, me enseñan las paletas. Uy, a ver, a ver, a ver. Uy, vea. Hay una para cada uno. Hay una para cada uno. Alguien ganó, ¿verdad? Esa está muy rara. Dice que Choche dice que se caen los tres y que se salva la hielera. Son hombres, viejo. Yo estaría ahí. La B. Vamos aquí, vamos aquí. Que es la de Duviges. Dice que se cae uno, el que lleva las birras y con las birras. Es corre. Él sabe que se mete en un problema. Eso. Y opción C, dice Marianita, que se cae la hielera. Solo se cae la hielera. Nada más. Aquí todo puede pasar, Cho. ¿Qué les parece si vamos a ver la respuesta? A ver, hay una para cada uno. Además, siempre gana Duviges. Vamos a ver, vamos a ver si se cayó. A ver, ahí está. Ahí va el hombre, ponle atención. Ahí están. ¿Dónde están las birras? No las ven, te van en la hielera. ¡Ay! ¡No! ¡Ah, no! ¡Se cayó solo las birras! ¡Las birras se fueron! ¡Las birras! ¡Gané! ¡Gané! Gana Duviges. Se cae uno. Y se cayeron las birras, Marianita. Regalme un toquecito con esa camarita. Y nada más, Marianita. Nada más esto de aquí. ¡Ay, disculpa! ¡Esta! 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 Déjenme ahí la imagen. Déjenme ahí la imagen. Vamos a jugar así. Las del fondo, vamos a llamarle así. La de gris con la de lentes, le vamos a llamar el equipo A. ¿Ok? Le vamos a llamar el equipo A. ¿Ok? Las que están frente, que es la de color salmón y la de azul, le vamos a decir el equipo B. ¿Ok? Ahora sí, teniendo claro eso, les voy a decir quién gana esta competencia de Hugo Wiltsch. Va a cobrar el patrocinio para que sepa. ¡Ay, perdón! Me ve una, me ve una para que sepa. No, no, no. ¿Gana el equipo A, gana el equipo B o hay un empate? Hay un empate. ¿Qué dice el pueblo de Roma? Vamos a ver, chicas paletas y chico paleta, 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 paleta. El chico paleta. El chico paleta. Hoy soy opción C. Dice Edu Víquez, que es el equipo B, o sea, las que estaban al frente de la cámara. Las de este lado. O las que están al fondo, ¿verdad? Las de color salmón son las B. Ajá. Edu. Dice Choche y Marianita que hay un empate. Sí, se ven profesionales. ¿Se ven profesionales? ¿Ustedes creen? Sí, sí, sí. ¿Qué dice el pueblo de Costa Rica? ¡Ay, qué nervios! ¿Será que gana el equipo A? ¿Será que gana el equipo B? ¿Será que hay un empate? Vamos a ver la respuesta de inmediato. ¡Ay, por favor! ¡Atención! ¡Hay un empate! Ahí, oiga. Ahí está. ¡Qué bueno ese juego para mañana! Silvia y Keyla haciendo competencia. Oiga, qué buenas que son. ¡Ay, Bea! ¡Usted está chivísima! ¡Oiga la hora! ¡Ganadora! ¡El equipo B! ¡Pero tampoco perdieron la de atrás! ¡No! ¡Sólo toque! ¿Quién terminó primero? Pero ese era el juego, no era que no se le cayera. ¡No! ¿Quién termina primero? O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Gané yo, Choche! A ver, a ver. ¿Quieren apelarlo? A ver, yo ya estoy cansada. ¿Quién ganó, Bea? ¿Ganaron ellas? Yo tengo una pregunta. Ahí está. Voy a decir, no voy a ser polémico, pero no nos dijeron quién ganaba. La gente dijo al que no se le cae el vino o las que se lo contó. ¿Quién dijo? ¿Usted se lo imaginó? No, nunca supe quién ganaba. O sea, cómo ganaba. Es que Gillo hace las preguntas un poco mal. No, yo dije quién gana. ¿Cómo? Ajá, ajá, ajá. ¿Quién gana? Pero la pregunta es, ¿cómo gana? ¿Cómo, Choche? ¿Cómo gana? ¡Ale, ale! No, una, suave, suave. Público, público que nos ven. Estamos de acuerdo. Gillo pregunta. Un momento. ¿A quién quiere ser millonario? Un momento. Ya perdiste, Choche. No, no importa. Pero vamos a ver. Vamos al comodín del público. Un momento. En redes sociales. Usted dijo quién gana. La pregunta es cómo gana. Para que nos den el punto. Ok, es más. ¿Quiere que reciban la llamada en este momento y que me digas la llamada? ¡Dale, dale, dale! Pero no, no, no. Vamos a ver. Yo no tengo problema en que les digas gane. Usted dijo. Llamen el número, producción. Alguien que me llame. A ver si le da la razón a Choche o qué. Usted dijo quién gana. Mi pregunta es. Pero ¿qué otra manera había de perder? ¿Sí? Una era. O la que se lo tomaba primero o a la que se le regara la copa encima. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto nunca lo he hecho en este juego. Que alguien me llame del país. El que quiera agarrar el teléfono solo por. Llamen, chicas. Por pura vacilón de decir. Mira, Choche está afuera. Sí, sí, Choche tiene razón. 905-962-355. A ver si recibo esta llamada. ¿Negra? No, negra. A ver si alguien me llama, Choche. A ver si alguien me llama. A ver, ¿tenemos una llamada? Ay, qué hace ahí están. Ay, no. Qué hace ahí están. Tenemos a Mari. 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 ¿Cómo están? Mari. Bien, ¿cómo nos llamas, Mari? Bien, bien. Vengo aquí porque, bueno, yo estoy aquí también en lo mismo, ¿verdad? Jugando. Pero yo veo que el que ganó son las chicas de, bueno, las chicas de blusa color salmón. Ajá. No sé saber cómo, pero ganaron. Ahí está. Pero tengo una pregunta, Mari. Mari, muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Vaya, 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 vaya. Muy bien. Vamos con el siguiente video. ¿Verdad que tengo razón, Tuti? Vamos con el siguiente video. Este es, nos lo mandó Jenny. ¿Quién? Y si a Lolo. Vea. Tía Jenny. Sí, Jenny es la que está arriba. ¿Qué es eso? Ahí va tía Jenny. Bajen a Jenny. ¿Qué es eso? Ahí, Jenny, una fiesta. Jenny Marín. Jenny, ¿en el quince años del día? No, usted es la que está diciendo. Sí. Usted es la que está diciendo, Duvigues. Jenny Marín. Jenny Marín. Usted es la que está diciendo. No, dije Jenny Marín. A mí me dijeron que se llama Jenny. Nada más. Vamos a ver nuestra tía Jenny. A ver. A Jenny Marín, Gonzalo. Jenny, Jenny. Mañana dicen que la fiesta va a ser así. Oiga, qué carga, cómo se sube. Atención, ¿qué va a pasar con tía Jenny? Ay, se va a caer. Atención. ¿Qué va a pasar con tía Jenny? Llego que va a rebotar. Se va a caer la tía. Atención. Se trae el techo abajo. El techo. Sabe que aquí puede pasarte todo. No. Hace un show perfecto porque tía Jenny es una profesional. Le cae a un espectador. Atención. Esperate, yo, Jenny. Voy a decir que quisiera yo que me pasara. Ay, no. Qué bárbaro. Atención. ¿Qué quisiera yo que pasara mañana? ¿Qué dicen ustedes? Que le caigan a Gillo encima. Ah, bueno, a Gillo, a Gillo. Opción A. Mi mamá debe estar preocupadísima. Su mamá está invitada para que sepa. No lo va a dejar ir. No lo van a dejar ir. Opción A. Se trae el techo. No, esa no. B. Hace un show perfecto. Ella se ve en el espectador. Sí, le cae un espectador. Tengo una pregunta. Hace un show, definamos show. Hace un show perfecto. O hizo un papelazo, es un show. O hizo un show de que lo hizo... Todo lo que no sea que se trae el techo y todo lo que no sea que le cae a un espectador. Es un buen show. Paletas arriba, me muestran las paletas. Ay, ay, ay. Ella se ve profesional. Marianita y Eduiges confían... En ella, porque somos mujeres. En la mujer empoderada que se subió en ese tubo y hasta el techo es porque tiene las habilidades. Es muy cargada. Yo cojo la C de Ciero que Pase. Y Choche dice que le cae a un espectador. A Gillo. A ver. A un espectador. Atención. En producción arriba están jugando. Y han elegido que se trae el techo. Ok. Ay, es en serio. Nadie quiere cambiar. Ay, es que yo no vi el techo. Y también está con que le cae un espectador. Nadie confía en que la tía Jenny haga un super show. Jenny Marín. Arriba. Ok. Atención. Ay, no. Opción A, se trae bajo el techo. La producción ha elegido eso. Ok, vámonos. Opción B, hace un show perfecto tía Jenny. Lo hace, ya se ve profesional. Marianita y Eduiges. Y... Y Nati. Redes sociales también, Nati. Y atención, Choche dice que le cae a un espectador. ¿Quieren saber qué es lo que pasa? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Ponga la atención a tía Jenny. Vamos, tía Jenny. Eso. Cho perfecto. Ahí tía Jenny. Opa. Ay, señor. Ahí tía Jenny. Ahí tía Jenny. Ay, tía Jenny. ¿Qué estás haciendo? Ay, papaya de Celaya. Oiga. Cho, hasta hace así, ¿verdad? Y toda la cosa. Oiga, y eso no es fácil. ¡Guau! Punto para las chicas. Otra vez, otra vez, otra vez. Ahí está. Eso, tía. Todos pensaron que todo estaba perdido. El paso del mundo está... Miren qué elegancia. Miren qué elegancia. La ganadora. La ganadora. Démosle un fuerte aplauso. El día de hoy es... Edu Víquez. ¡Guau! Ay, qué emoción, esa canción sí me gusta Ahí justamente en la pata mala Diría mi hermanilla En la pata mala, pero pongan muchísima atención Porque Dementes Así como ustedes escuchan Es el único reality show Para emprendedores en Costa Rica Y adivinen qué Regresa a la pantalla de T de más Así es, esta vez en una edición Especial denominada Negociando con Caricaco Buscamos emprendimientos tecnológicos Que apliquen su tecnología En el campo de la salud, ambiente Servicios, educación, arte O impacto social Tendrán la oportunidad de presentar su proyecto Frente a todo El país y al mismo tiempo Negociar capital de inversión Dentro de una bolsa disponible De 50 mil dolarucos Qué bueno Atención, la convocatoria está abierta Hasta el lunes 28 de febrero ¿Saben en dónde? www.dementes.cr www.dementes.cr Porque la era de los emprendimientos ¿Saben cuándo es? Es ahora Ya lo saben Dementes está de vuelta Negociando con Caricaco Así como lo escuchan Ahí está la información Gracias a Choche Yo ahora tengo el personaje Del día de hoy Que ya le llegaron muchos Para que usted lo anote Mañana lo va a necesitar Para ganarse Esa deliciosa cena En Hacienda Mexicana Era No era más que La hermosa Increíble y talentosa Angelina Jolie Así mismo es Anótelo Anótelo Porque lo va a necesitar Y estamos listos para jugar La última vez que Choche Y yo jugamos esto Casi la pegamos Porque usted me desobedeció Sí, sí Pero ya ustedes vieron El orden de Esto tan famoso La receta más famosa Del Big Mac Deliciosísimo Y lo vamos a armar En este momento Tienen 30 segundos Para lograrlo Es un trabajo en equipo Es una receta única Increíble En 3 2 1 Big Mac A ver Atención Ahí están luchando Se pusieron de acuerdo Creo que ellos se pusieron de acuerdo A hacer la mitad Uno y la mitad del otro 20 segundos El incomparable Big Mac Original Aquí tráigalo Que por cierto Ahora Uy, uy, sí, sí Sí, sí, sí Sí lo van a lograr Sí lo van a lograr Sí lo van a lograr Tiempo 8 segundos Les sobraron Les sobraron 8 segundos Venga, venga Choche, venga Sí, al lado, al lado Choche Ok Vamos a revisarlo Vamos a revisarlo Vamos a revisar Si lograron con la receta Del incomparable Big Mac Que por cierto Choche Se ha probado ese doble Y con bico Espectacular Claro, hermano Usted no tiene ideas Buenísimo Una delicia Es una delicia Ok, vamos a ver A ver, usted lo va señalando A ojo para arriba Pan Pan No, ¿qué? Señáleme allá abajo Pan Pan Muy bien Salsa Lechuga 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 Queso Carne Pan Pan Salsa Lechuga Pepinillo Torta y pan Muy bien El incomparable Sabores Dice Choche Que tienen que probarlo Yo ya ahora Paso con Choche De una vez Porque Yo no ocupo mención Para decir Que es increíble Y agreguenle El bacon Que trae ahora O Choche La doble torta Ay, qué delicia El Big Mac Big Mac Llegó para quedarse La receta más famosa La hicieron por acá Mis buenos amigos Así que Con esta receta Tan deliciosa El Big Mac Nos vamos Porque mañana Tenemos programazo De fin de semana Yo ya voy a dormir Ya ¿Ya? Voy a dormir ya Usted debería dormir Desde ya hermano Porque no volvemos a dormir Hasta el lunes Chao Buenas noches Nos amamos Los quiero Chao Buenas noches Subtitulado por Jnkoil